ok sigo en mi computador antiguo que es un amd atlón al que ya le instale linux debian ars linux void linux y que tiene una tabla de particiones el disco duro tiene una tabla de particiones gpt creo que aquí ya le instale g parted ok con g parte entonces podemos ver todas las particiones que tiene entonces la partición sda1 la necesito para que el group funcione en un computador antiguo con arranque bios pero con el disco duro particionado con gpt particiones 2 y 3 tiene ars linux partición 4 le instale linux debian partición 5 le instale rino linux que es un ubuntu rolling release y las particiones 6 7 y 8 las estoy utilizando en modo lbm y ahí se está corriendo void linux que es la que está actualmente y me queda disponible la partición sda9 que es de 68 gigas porque la partición 10 es la swap la partición de la swap que se utiliza para todas las distribuciones pero tengo disponible la partición sda9 y entonces lo que quiero hacer es que en esta partición sda9 quiero instalar al pain linux es decir creo que ni siquiera configurado bien void linux sigue todo en inglés pero voy a instalar en la partición número 9 voy a instalar esta distribución al pain linux que se supone que es small simple and secure pequeña simple y segura y aquí ya descargue entonces la imagen iso extended x86 64 descargue esta imagen iso y ya la tengo en la usb la usb con vento y por aquí debe estar al pain linux extended la versión de al pain linux 3.18 ok ya he hecho algunas pruebas algunas instalaciones de al pain linux las hice en un pentium 4 a 32 bits en un pentium 4 antiguo que tengo el problema es que la instalación o el script de instalación de al pain linux que viene dice que solamente se puede instalar en un disco duro completo entonces la idea es seguir estas instrucciones que están aquí para intentar hacer aquí dice hacer un dual boots pero la idea es seguir este paso a paso a paso estas instrucciones para instalar al pain linux en la partición s de a 9 15 que hay que correr el script setup al pain y en algún momento escribirle o seleccionar no para no instalarlo en ningún disco duro paso a paso a paso correr estos scripts se tapa uno por uno entonces vamos a empezar con la instalación de al pain linux ya está en la usb aquí le damos restarts entonces si tenemos suerte vamos a quedar con al pain linux en la partición s de a 9 y no se nos va a borrar ninguna de las distribuciones que tenemos es decir no se va a borrar ni aquí lo voy a suprimir no se borra ni linux debian ni arch ni void ni tampoco rino linux invierto el orden y f 10 y es ok de nuevo entonces el menú de 20 y la primera en la línea sería al pain extended 3.18 64 bits enter y enter de nuevo ok aquí tenemos entonces el login de al pain linux creo que escribimos roots y enter perfecto aquí abajo dice entonces localhost ok normalmente empezaríamos la instalación de al pain linux arrancando el es el script de instalación que sería setup y un medio al pain pero lo que tenemos que hacer si queremos instalar al pain linux únicamente en la partición s de a 9 es formatear la partición s de a 9 como tipo x de 4 y adicionar montarla en slash mnt entonces el primer comando es apk add de 2 fs de 2 fs esto es para que podamos hacer el formato en x t 4 es decir para que me acepte el siguiente comando que es mk fs punto x t 4 espacio ok antes de eso voy a dar un ls blk vamos a dar un cf dis tal vez está tampoco está un f dis a ver si aparece f dis menos ls si está entonces con el f dis menos l observen que el disco duro interno sigue siendo el disco es las de es las s de a y dice que tiene su tabla de particiones gpt debe decir en algún lado utilizando gpt entonces lo que quiero hacer es instalar al pain linux en la partición número 9 entonces ya instale e 2 fs prox y con esto entonces puedo formatear la partición número 9 que sería mk fs punto x t 4 es las de es las s de a 9 aunque esto pude haberlo hecho estando en boy linux pero ya aquí lo hice por comandos ok ya la partición s de a 9 está formateada y tiene el formato x t 4 aquí dice que ya podemos borrar apk del el programa que instalamos e 2 fs prox ya lo podemos borrar ya se borró no sé para qué pide borrarlo tal vez para para que no ocupe espacio en memoria ok ahora el siguiente paso entonces es montar esta partición s de a 9 en es las mn t sería monta menos t tipo x de 4 espacio es las de es las s de a 9 debemos estar seguros que es la s de a 9 y la montamos en es las mnt ok ya está montada ok entonces lo que sigue es arrancar ahora si el script de instalación que sería zeta guión medio alpine alpine y enter entonces lo primero es seleccionar o modificar la configuración de teclado va a ser ese para mí y aquí si queremos alguna variante pero queremos la misma ese podemos seguir con ese ahora dice ingrese ahora dice ingrese el nombre del hostname entonces podría ser localhost dejémoslo así enter luego sigue que si queremos configurar la red eth 0 decimos que si enter si queremos dhcp también damos enter desea hacer alguna configuración manual de la red decimos que no que todo se configure por dhcp y aquí se configuró bien aquí está seleccionando o está configurando la dirección 192 168.0.19 ahora tenemos que configurarle o agregar asignarle el password del root perfecto el password de root y ahora en qué zona horaria estamos dice estamos en la zona horaria utc creo que no estamos en utc vamos a darle en la zona horaria utc signo de admiración signo de pregunta entonces nosotros estaríamos en américa entonces escribimos aquí américa enter y dentro de américa de nuevo en qué zona y estamos en bogotá bogotá y enter perfecto perfecto y ahora si queremos si necesitamos un proxy esto no lo necesitamos ninguno si queremos configurar el que el cliente ntp utilice y open ntp tenemos el que está por defecto para la configuración del reloj ok ahora tenemos que configurar el mirror valor tenemos 72 opciones aquí si le da escribíamos creo que era f no recuerdo muy bien f empezaba a buscarla el mirror es más rápido pero podemos dejarlo en uno y sería un poco más fácil de configurar listo listo ahora configurar el usuario dice setup user enter lowercase or no log in login entonces entonces este sería mi usuario full name y el password y el password esto no lo necesito ninguno tenemos open sh no dice a bailar trae boot media aquí le decimos que no aquí le decimos de nuevo que no de nuevo aquí tengo que decirle que no recuerden que necesito hacer la instalación en en la partición que está montada dentro de mnt ok ok en teoría ya terminó vamos a ver si el siguiente comando funciona sería setup this menos m sis es las mnt de ok ok es que no que no es que no es en teoría con este comando que le dimos que era setup dios medio dis menos m sis es las mnt se supone que ya se instaló la configuración que acabamos de hacer ya está instalada en es las de es las sda entonces lo que sigue es que tendríamos que reiniciar el computador obviamente no hemos instalado el group pero tendría que reiniciar el computador y desde al desde boi linux como ya tengo instalado boi linux desde boi linux podría actualizar el group para ver si detecta la instalación de alpine linux entonces podría darle aquí un power off tal vez aquí aquí retiro la usb y prendemos de nuevo se supone que debe arrancar nuevamente el group de boi linux aquí está el group de boi linux tenemos boi linux linux debian y ubuntu minotauro que debe ser minotauro debe ser el rino linux entonces empezamos con boi linux obviamente aquí en boi linux ya configure los prover para que detecte las otras distribuciones linux ok aquí tengo entonces el terminal y le daría sudo update group no estoy seguro si funcione pero vamos a ver dice que se está ejecutando os proveer detectó debian ubuntu es decir y no más no funcionó creo que tengo que vamos a hacer la configuración en forma manual como dice la página ok al menos voy a ver que hay en la partición sda nuevo 9 ls blk aquí está la partición sda 9 así que la voy a montar aquí también en slash mnt sería sudo mount menos txt4 es las de es las sda 9 es las mnt y voy a aquí tenemos un sistema de archivos así que si se instaló un sistema de archivos de alpine linux y si voy aquí a boot y ahí también tenemos un kernel solamente que cuando le doy update group desde boi linux no se está no está detectando esta instalación entonces tendría que hacer entonces tendría que hacer hacer entonces entonces vamos a ver que